Tocopeiros de HCH Noticias, un gusto saludarles en esta mañana y bueno, me encuentro con Don Miguel acá en este puesto de pólvora, varios puestos ya ubicados por acá. Don Miguel, cuéntenos, ¿cuáles son los precios actuales de esta pólvora que tienen por acá? La pólvora, como les vuelvo a repetir, es lo más carito que tenemos el caballo rojo y el sencillo, de ahí para allá todos los precios están normales. ¿Cuáles son los precios del...? El caballo rojo sí está a $220 y el sencillo está a $110, digamos la chispita, esos están los mismos precios. ¿Mismos precios? Sí, lo mismo, las varillas y va por número, eso si tiene $80 vale $80, si tiene $15 vale $15, $20, así va subiendo. Ahora bien, ¿a qué dos paquetes que tiene por ahí afuera? Esos son luces artificiales, eso para fiestas, para cumpleaños, para tirar en la noche. ¿Entre cuánto andan más o menos? De la más barata está $320. ¿Más cara en cuánto siga? La más cara está como $7,000, $7,500, $8,000, por ahí depende la cantidad que... ¿Tantes luces? Sí, tira más de 300 luces. Ahora bien, ¿tiene prohibiciones ustedes no venderle pólvora a los niños? Eso tenemos... Si lo vendemos, tenemos una multa de salario mínimo y también nos pueden quitar la pólvora. Entonces tenemos que cuidar nuestra plaza, porque si nosotros lo hacemos, entonces la plaza la perdemos. También tienen que tener ustedes acá un barril, ya lo veo ahí enfrente, también tienen que tener un extintor. Tenemos, tenemos extinguidor, tenemos una colcha, tenemos agua y nosotros estar pendientes que nadie se los acerque con un cigarro. Bueno, este es alguno de los precios acá en la ciudad de Catacama, en el departamento de Olancho. Acá vemos una variedad en cuanto a pólvora. Y bueno, más que todo, tener cuidado a los padres de familia al momento de que si le brindan una luz de bengala, algo pequeño y que no se le vaya a dar ningún mortero. Hoy aquí no se están vendiendo morteros tampoco en estos puestos. Son totalmente prohibidos acá en el departamento de Olancho. Retornamos con ustedes a los principales estudios de HCH Noticias.